Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle 6ta número 1636, teléfono 238-8520. Cayó banda delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes en el municipio de Dagua. La policía continúa acertando golpes a toda la delincuencia en el Valle del Cauca. Las autoridades lograron propinar otro golpe a las bandas delincuenciales en el municipio de Dagua. La deligencia de registro de allanamiento se llevó a cabo en una vivienda del corregimiento del Queremal, donde fueron capturados alias Fabián de 23 años, John de 27 y alias Jackson de 25 años. Estos presuntos delincuentes están señalados de la compra, venta, transporte y comercialización de estupefacientes, de los cuales, según información, se vendían más de 800 dosis por semana y generaban ganancias por más de 8 millones de pesos en esta localidad. Ellos se dedicaban al tráfico local de estupefacientes principalmente, pero también se dedicaban a realizar otros delitos en esta zona, entre el corregimiento Queremal y el municipio de Dagua, y también sobre la vía principal que conecta a Cali con Buenaventura. A los presuntos delincuentes se les halló una pistola Walter PPK-99 9mm, la cual había sido hurtado en el 2006 a un ciudadano. Asimismo, se les incautó cuatro proveedores para pistola y 81 cartuchos calibre 9mm, un revólver calibre 32 con 33 cartuchos, un proveedor para su ametralladora mini-UCI con capacidad para 35 cartuchos, cuatro chalecos antibalas de color negro y 526 gramos de marihuana potenciada lista para ser comercializada. Bueno, es un armamento que no lo utiliza cualquier persona y con esto estaban intimidando a todos los ciudadanos de esa zona. Es un duro golpe contra el tráfico local de estupefacientes en este distrito de Dagua. William Hurtado Lobaysa, CNS Noticias Buga.